Tengo un boleto sin regreso hacia el olvido reservado A nombre del hombre que alguna vez te amó No llevo mucho en mi equipaje, voy liviano Pues solamente cargo un roto corazón Y cada estafa pegada a mi pasaporte Marca el espacio que aumete entre los dos Voy navegando con mi brújula hacia el norte Y tu recuerdo va en opuesta dirección Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Labios que puedan levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de Atenas, una reina del Cairo Algo que dulce el sabor de lo amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayude a olvidarte A olvidarte Que me ayude a olvidarte Juro que ya perdí la cuenta de kilómetros viajados